Hola, vamos a abordar la lección 6.3 con relación a la formación laboral orientada. Se trata, digamos, de ver el tema de la formación desde el punto de vista del territorio. Hoy en día, fundamentalmente, no se puede entender que los conocimientos adquiridos provengan de las instituciones educativas. Así, la educación ya se considera, la educación y la formación, que se extiende a lo largo de la vida, del ciclo vital de las personas. Y se dirigen, digamos, a todos los niveles de la personalidad social, desde el nivel cognitivo, representaciones, capacidades y habilidades, pasando por incluso actitudes y comportamientos. La formación, por tanto, proviene de las más variadas y diversas estancias sociales e institucionales. Así, la educativa, sin duda, por supuesto, pero también la familiar, las redes sociales, las experiencias que te ha dado la vida, la empresa, y así como las representaciones y estrategias de las personas en la búsqueda y actuación en el lugar del trabajo. Así, por tanto, los programas de formación son iniciativas que favorecen la adquisición de cualificaciones profesionales para poder potenciar la inserción y, por supuesto, la reinserción, si cabe, profesional. Y todo ello mediante la cualificación, recualificación o puesta al día de los conocimientos y competencias profesionales. Hay dos tipos, digamos, sería la formación para la ocupación, que combina la formación para las personas paradas con el conjunto de acciones formativas que llevan a cabo las empresas, los trabajadores o sus organizaciones respectivas. Todo ello tanto para la mejora de las competencias y cualificaciones como la recualificación de los trabajadores ocupados. También hay acciones subvencionadas y gratuitas para los beneficiarios, mejorando siempre las perspectivas de empleo de calidad, digamos, de los participantes. Y en un segundo tipo tendríamos lo que se llama la formación-experiencia, que esos serían programas mixtos que ofrecen experiencia y formación al mismo tiempo, como las escuelas-taller, los talleres de ocupación y las clases de oficios, digamos, que hayan. En principio, la orientación laboral, orientación, significa que no se dirige solo a las personas que buscan trabajo por primera vez o que se encuentran en situación de desempleo, sino que tiene, digamos, un público potencial de carácter universal. Se atiende a personas que, aunque estén ocupadas, pueden querer cambiar su orientación laboral y profesional o que necesitan conocer las posibilidades existentes en el mercado de trabajo, darles, digamos, una visión holística de conjunto en función de sus capacidades y potencialidades y también, por supuesto, de su trayectoria educativa y laboral, para poder, digamos, emplearse del mejor modo. Y, finalmente, también se trata de incluir, igualmente, aquellos con necesidad de adecuarse a cambios frecuentes. Hay, digamos, tipos de trabajo más flexibles y formaciones que necesitan de mayor flexibilidad y, digamos, educación continua, por lo que hace que esa ocupación, e incluso el tipo de trabajo, digamos, o el sector de actividad correspondiente que tiene necesidades especiales. Así, la programación de acciones de formación tiene que integrarse, digamos, al sistema de orientación implantado en el ámbito local. Hablamos de formación, decíamos, orientada. Orientación laboral, por supuesto, que se proporciona a las personas y que tiene, por supuesto, como finalidad la inserción laboral de las mismas, pero a partir del conocimiento de las características y las necesidades del contexto económico territorial y de las personas potenciales de las que estamos hablando. Es susceptible de participar en el tipo de medidas impulsadas. Se pueden articular siempre desde centros que integran el conjunto de acciones formativas, por ejemplo, formación profesional, formación continua en las empresas y formación ocupacional. Esta, digamos, formación ocupacional siempre ha sido la que más interesa a lo que podríamos denominar la acción local. Nada, nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!